Gracias por sintonizar me llamo Michelle Steele es un placer tener la oportunidad conectar con usted en este programa las semillas de sanidad en este programa vamos a conectar con la verdad que viene de la palabra de Dios que la redención la redención contiene una provisión de sanidad en nuestra relación con Dios por medio de Cristo Jesús por medio de recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor Señor y Salvador en esta relación que tenemos también tenemos provisiones provisiones del pacto provisiones espirituales pero estas provisiones espirituales nosotros podemos acceder con nuestra fe porque nos pertenece en Cristo Jesús tenemos provisiones y yo tengo un libro nuevo nuestras provisiones en Cristo es un libro que contiene enseñanzas sobre nuestra provisión de sanidad nuestra riqueza en Cristo Jesús y nuestra herencia la herencia que nos pertenece para establecer que estas cosas nos pertenece y tenemos un derecho espiritual recibir de esta provisión y en este programa vamos a continuar con nuestra enseñanza sobre la redención y la sanidad que está disponible 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 en nuestra redención Cristo pagó el precio para redimirnos de la enfermedad cada enfermedad en en nuestra vida hay cosas que nos pertenece pero tenemos que establecer la la identificación por ejemplo en su cuento en el banco usted tiene que proveer usted tiene que proveer una identificación para para recibir del dinero que le pertenece a usted es es su dinero pero para acceder para traer en manifestación esta de este depósito en su cuento usted tiene que proveer una identificación nuestra fe es nuestra identificación en el campo espiritual es por medio de fe fe en lo que la biblia dice según la redención de nuestro cuerpo mi cuerpo no está bajo control de la maldición porque cristo ya ha redimido mi corazón o mi cuerpo de la maldición en nuestra vida tenemos que usar nuestra fe para resistir cosas naturales que no tienen un derecho operar en nuestras vidas la enfermedad no tiene un derecho operar en nuestras vidas y la biblia no se explique por qué por ejemplo en Isaías 53 verso 4 y voy a leer de la la traducción en la traducción en lengua actual dice a pesar de todo esto el cargo hablando de cristo jesús cristo cargo con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores nosotros pensamos que dios lo lo había herido y humillado pero él fue herido por nuestras rebeliones fue golpeado por nuestras maldades él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados la paz es una cosa en el en 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 la biblia que significa más que significa en nuestra sociedad paz la definición de paz en nuestras sociedades una ausencia de carlos por ejemplo pero en la biblia significa restauración significa una vida completa una vida de paz es una vida completa una vida en lo cual nada está quebrantado y no falta nada entonces cristo 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 dice él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz la restauración una vida completa y fuimos sanados está escrito fuimos sanados usted tiene que establecer su cuerpo su su corazón en este esta verdad mi cuerpo está en una condición de paz una condición de paz y soy sanado en este mismo verso en otra traducción pdt dice verdaderamente él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores aunque nosotros pensamos que dios lo había castigado golpeado y afligido en realidad él fue traspasado debido a nuestra rebeldía fue magulgueado por las maldades que nosotros hicimos el castigo que él recibió hizo posible nuestro bienestar es en lugar de la palabra paz bienestar él recibió el castigo para hacer posible nuestro bienestar sus heridas nos hicieron sanar a nosotros aleluya sus heridas nos hicieron sanar a nosotros aleluya sus heridas nos hicieron sanar a nosotros por medio de este precio tenemos nosotros tenemos la habilidad resistir cada enfermedad en nuestras vidas. La enfermedad no va a ir sin una resistencia de fe. Va a traspasar sobre nuestras vidas. Va a tratar de atacarnos, pero nosotros tenemos que usar nuestro escudo de la fe con una confianza en la redención. Cristo ha pagado el precio para redimirnos. Cuando miramos el precio que Jesús pagó para comprar nuestra redención, debemos darnos cuenta de que nuestra salud estaba incluida en la compra. Este precio es un precio. Es un precio completo. Es un precio para redimirme en cada parte de mi vida, incluyendo mi cuerpo, mi salud. ¿Cuánto le costó a su Señor esta compra? Yo quiero leer de 1 Pedro 2, 24 para darnos un entendimiento de este precio. ¿Cuánto le costó a su Señor esta compra? En la cruz, dice en 1 Pedro 2, 24, en la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos. Y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Este es el precio. Cristo pagó el precio para redimirnos del pecado. Cuando dice, Él cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos. En la misma manera, Cristo cargó las heridas, las heridas que Él sufrió para apartarnos de ellos. Para apartarnos de la enfermedad, para remover esa enfermedad de nuestras vidas. Y esta es la razón que nosotros somos sanados. Dice en 1 Pedro 2, 24, en la traducción Weist, en inglés tenemos una traducción de Kenneth E. Weist, y dice, por medio de cuya herida sangrante. La palabra herida está en singular aquí. Una imagen de la espalda de nuestro Señor después de la flagelación. Una masa de carne golpeada. Una masa de carne golpeada. desgarrada sin piel, goteando sangre. Por medio de este precio, fuiste sanado. es una cosa que nosotros no necesitamos ser o estar triste, pero en victoria. Gracias. Gracias, Señor, por este precio. En otras palabras, no es la voluntad del Señor que nosotros estamos en una condición de tristeza. Oh, es muy triste lo que Cristo ha pagado. No, es mi victoria lo que Cristo ha pagado. Este precio, este fue un, una sustitución para mí, una liberación en mi vida. Por medio de sus heridas. Por medio de, de su, su precio. Soy sana. Soy sana. Es una cosa en mi corazón que voy a poner en mi boca. Soy sana. Es un, su cuerpo intercambiado por nuestro pecado por nuestro pecado. Sus llagas se intercambiaron por nuestra sanidad. Aleluya. Nuestras provisiones en Cristo. Usted puede establecer y acceder lo que le pertenece con una confianza en lo que Cristo ha hecho. El precio que Él ha pagado. Cristo murió en mi lugar. Él sufrió. Él sufrió para librarme de esta enfermedad. Entonces, voy a recibir lo que Cristo ha hecho en mi lugar con la misma acción de ser para recibir nuestra salvación. Nosotros con el corazón. Nosotros creemos. Yo creo que Cristo murió en mi lugar en la cruz. Él sufrió el precio para redimirme del pecado. En la misma acción de fe tenemos que establecer. Cristo recibió las heridas en su cuerpo para redimirme para la enfermedad en mi cuerpo, para apartarnos, dice esta traducción, para apartarnos de la enfermedad. Entonces, la enfermedad tiene que salir. Tiene que salir. Pero viene con una resistencia de fe en nuestra parte. Aleluya. Vamos a continuar en la semana que viene. La persona que ha recibido a Jesús como Señor ha cambiado de adentro hacia afuera. La Biblia dice que nacemos de nuevo como una nueva criatura. Esta vida nueva en Cristo viene con un pacto completo de beneficios, derechos y provisiones. El pacto de Dios con el creyente proporciona sanidad para nuestros cuerpos y la bendición de Dios sobre nuestras finanzas. Pero eso no es todo. El Señor nos ha hecho herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. En esta serie de 12 partes en Cristo volumen 2, aprenderás sobre las llagas de Jesús y cómo sanan nuestros cuerpos. Cómo Dios proporcionó la salud como un derecho de pacto, la bendición y cómo opera, tu hogar en la familia de Dios como heredero de herencia plena, la herencia de Dios y mucho más. Si usted es un creyente recién salvo o alguien que ha caminado con el Señor por muchos años, esta enseñanza le ayudará a reconocer las cosas que le pertenecen en Cristo. Esta inspiradora serie de 12 partes está disponible en formato digital o físico a partir de solo 20 dólares. Además, también ofrecemos el libro más reciente de la pastora Michelle, Nuestra Provisión en Cristo, un estudio en profundidad de nuestra sanidad, riqueza y herencia. La pastora Michelle Steele nos guía a través de la Biblia, descubriendo la evidencia de lo que actualmente nos pertenece a través del pacto. Con énfasis en los aspectos sanadores y financieros de nuestra redención, la pastora Steele describe nuestra provisión. Con gran claridad, ella nos establece en el conocimiento de nuestra herencia, proporcionando una base para que el Espíritu Santo revele aún más los detalles de lo que nos pertenece como herederos de Dios. Este libro esencial sobre la provisión que le pertenece como creyente en Cristo Jesús puede ser suyo solo por 15 dólares. No se pierda esta oferta especial, la serie de 12 partes en Cristo volumen 2 y el libro complementario Nuestras Provisiones en Cristo. Estas herramientas le abrirán los ojos para ver el corazón de Dios como su proveedor para que pueda caminar en el suministro de su reino. Llame al número que aparece en su pantalla o visite constructoresdefe.com para ordenar. Llame o conéctese en línea ahora mismo. Queremos agradecer por ver Constructores de Fe. Nos gustaría invitarlos a convertirse en socios de nuestro ministerio. Con su colaboración usted ayuda a hacer posible que la palabra de Dios se difunda por todo el mundo. Puede llamarnos ahora mismo al 1-800-966-1948 o visitarnos en constructoresdefe.com. También puede escribirnos al P.O. Box 242692 en Rio Rock, Arkansas. Juntos estamos construyendo la fe de las personas y enmarcando su mundo con la palabra de Dios.